Música Pero miren ese piso, pero miren ese piso, como le gustaba el mar Pero miren ese piso, pero miren ese piso, pero miren ese piso, como se mueve el patrón Música 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 Me dijo que no la cantaste, pobrecito de vos Hoy yo no tengo la culpa, el niño le escribió Me dijo que le estuviera con el lado de los pisos Vamos a ver si la sale, papá Pero mira ese piso, mira ese piso Pero mira ese piso, como le busco a bailar Pero mira ese piso, pero mira ese piso Pero mira ese piso, como le voy a ir para atrás Con la sierra, mi compañía, ahí te arriesgo, ¿sabes? Y en el premio de octubre estaremos en la tienda Te exigua, compadre Ahí estaremos en la tienda Si no, 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 no Si que ya saben Y en el 1 de octubre estaremos en su herida también Estaremos en vivo Gracias por ver si la salva a la tienda Somos muy afortunados Cuando el cielo va a cien que hay algo reservado Nosotros los muleños somos muy afortunados Cuando el cielo va a cien que hay algo reservado Pero mira ese piso, como le busco a bailar Pero mira ese piso, pero mira ese piso Pero mira ese piso, como le busco a bailar Es que ya no se han dado No lo he hecho ¿Quiere 도laro antes? Esta canción va para algunos Teniendo atención AINT